Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso Bienvenido Paula, que rico tenerte por aquí Rico estar aquí acompañándolos en un programa tan importante ¿Cómo está su parte los papás? Santi, muy bien Cumplió cinco años esta semana Y más que celebrar un cumpleaños es celebrar su vida Porque, sí, médicamente es muy raro que un bebé A una situación de asfixia tan extrema haya sobrevivido Entonces, ¿para qué era más grande que el porqué? Y por eso estoy aquí compartiendo mi historia de vida Porque yo creo que un papá informado es el mejor defensor a la vida de sus hijos Y la información salva vidas El para qué es más importante que el porqué Esto es la vía real Así que, ¿cuál es la historia? ¿Qué pasó con Santi? Bueno, me preparé para ser mamá Yo soy comunicadora social periodista Estaba trabajando desde mi casa a la una de la tarde Y mientras fui a hacer un tetero Dije a Santi en una posición que me habían recomendado en ese momento Que era de lado Y cuando regresé, dos minutos o tres Santi se había volteado Quedó boca abajo Y yo lo encontré muerto Realmente estaba muerto porque Estaba frío, morado, desmadejado O sea, yo cuando lo cogí no tenía Pues signos de vida En cuestión de segundos Sí Dos minutos Haciendo un tetero Exacto ¿Cuánto tenía? ¿Qué edad tenía Santiago en ese momento? Tres meses Tres meses de nacido Alcancé a llevarlo a la clínica del Campesra Y le dieron los primeros auxilios Y de ahí lo trasladaron a la clínica del Rosario Y le hicieron pues que en cuidados intensivos En estado vegetal Muy grave el bebé Al bebé dieron pues orden de no reanimación Porque está en una condición muy crítica Pero bueno, tenemos un gran milagro de vida Y este bebé es un superviviente Lo acostaste de lado Santi se volteó boca abajo Y el diagnóstico fue muerte súbita Sí Así, no más Obviamente Santi pues se le hizo Todo el proceso de reanimación Y un hilito de aire alcanzó a llegar Y estuvo pues conectado Con vida artificial en ese momento Su cerebro tuvo un diagnóstico muy severo Una encefalopatía hipóxico Isquémica vía hemisférica Esto generó una multidiscapacidad De más del 95% Santi es un niño diferente Tiene condiciones médicas diferentes Pero bueno, está avanzando en su proceso Y sí, por eso decíamos como en el video Santi no está dentro de las estadísticas Sobrevivió Es un niño especial porque se ha vuelto un milagro Y un ser muy especial para todos Sobre todo para Paula Que después de esta experiencia Se ha convertido en una banderada De esta causa Y de informar a la gente Porque además tú tienes otro hijo Mayor que Santiago ¿Cómo fue esa experiencia con él? Porque es que el tema de hoy es muy importante Porque estamos acostumbrados A acostar a nuestros hijos A luchar con muchos prejuicios Con muchos mitos Mucha información de los padres De los abuelos De que a los niños Por ejemplo Hay que acostarlos boca abajo O de lado Que para que no se vomiten No se ahoguen Y resulta que lo indicado Lo mejor es acostarlos siempre boca arriba Sí, precisamente eso es lo que yo me enfrento Todos los días Cuando comparto mi historia Y me dicen Pero ¿Cómo así? Si yo a mis hijos Siempre los puse boca abajo Y no les pasó nada El hecho de que a esa persona No le haya pasado No significa que otros bebés No hayan muerto Pero Paula ¿Tú sientes en este momento Que tuvo que haber pasado eso Para que tú aprendieras Cómo se acuesta un niño? Sí Pues o sea A veces la vida te trae Misiones de vida Y tú tienes dos opciones O entregarte a una tragedia Porque esto empezó en una tragedia O escuchar las señales Que te muestran Que esto es una oportunidad Para aprender y para enseñar Y para salvar vidas Y yo decidí Escoger ese segundo camino Tendría todos los motivos Para estar en depresión profunda Una vida difícil Una situación familiar compleja Y dijimos Mi esposo y yo Bueno Si recibimos este regalo de vida Vamos a hacer algo con este milagro Qué gran responsabilidad Y Santi es un símbolo de vida Tiene hoy cinco años ya ¿Cierto? ¿Por qué lo acostaste de lado Paula? ¿Quién te dijo? ¿Creías? ¿Dónde habías visto? En los países desarrollados Vienen desarrollando una campaña Hace muchos años Desde 1990 Respaldado por la Academia Americana De Pediatría Donde los bebés tienen que dormir Boca arriba Back to sleep Lastimosamente en Colombia Pues esta campaña Se demoró en llegar Entonces cuando yo acosté al bebé Estaba siguiendo las recomendaciones En las que en ese momento Colombia estaba manejando Pero la ciencia avanza Y muchas veces nos quedamos En hábitos de crianza Atrasados Que ya se han demostrado Médicamente Que hay otras opciones Para manejar el sueño seguro Del bebé A Matías Que es tu hijo mayor ¿Cómo lo acostabas? ¿Tuviste en cuenta en algún momento eso? ¿O pasó como con todos nosotros? De lado y boca abajo Y como ahora decía Sí, pues a ellos no les pasó de buenas Pues porque yo ahora Y más adelante Veremos por qué Digo Soy de buenas Sí Creemos que sabemos Cómo acostarlos Pero realmente yo no lo he hecho bien Y no creo que a nosotros Nos hayan acostado boca arriba Sí, sí, exacto Y no solamente es el acostarse boca arriba Existen muchos otros factores de riesgo Que son condicionados A nivel ambiental Y de comportamiento Que es A los bebés Les tapan la carita Los sobre Acobijan Les ponen gorros Balacas Los acuestan en colchones blandos Ambientes que no son libres de humo Entonces existen muchas recomendaciones Adicionales a dormir boca arriba Que pueden proteger la vida de los bebés Y esa información no nos la han dado Entonces esta es la oportunidad Para que a través de una experiencia de vida Tal vez se prendieron las alarmas para decir Esto sí pasa Más de lo que todos pensamos Porque como papás siempre decimos Yo, ay que esto no me pase a mí Pero seguramente esto le pasa mucho A papás descuidados Que dejan a sus niños a cargo No se sabe de quién Y resulta que esto le puede pasar A cualquier papá Me pasó a mí una mamá Que me había preparado para ser mamá Pero estaba desinformada Para cerrar la pregunta Matías sí durmió de lado Y no le pasó nada De buenas ¿Cierto? También podríamos decir Es sobreviviente Como todos los de nosotros Que no acostamos de la mejor mamá Así es Cuando ella me contó la historia de Santi Yo le dije Bueno, pero cuando ellos ya están En capacidad de voltearse solos Que es la inquietud de Yamile ¿Uno tiene que correr a desvoltearlos? Bueno, sí Mira, nosotros como papás Tenemos un testimonio de vida Hemos pasado un proceso de aprender Los médicos nos han dado Todas esas recomendaciones Ahorita el doctor Juan Fernando Gómez Va a ser mucho más específico En esa respuesta Pero sí O sea, es que el síndrome de muerte Es ubicada Hasta el año Muy frecuentemente Entre los dos y los cuatro meses Frecuentemente hasta los seis Pero el niño se va volviendo más vigoroso Y tiene la oportunidad de voltearse Entonces es cuestión de estar Pues estar cuidándolo Y estar pendiente Pues de volverlo a voltear Sin dejar que las mamás Pues no vuelvan a dormir ¿Cierto? Sí, sí A medida que el niño vaya creciendo Pues la incidencia va mermando Porque eso fue lo que le pasó a Santi Estaba de lado y se volvió solo Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso Pero no se vea lo que me queda Lo que se vea lo que me queda Lo que se vea lo que me queda Lo que me queda Gracias.